Hemos sido testigos de la historia de Michoacán. En el mes de marzo del año 2012 se vivió un momento álgido, tenso en Morelia. Estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío, o así se presentaban, secuestraron unidades que mantenían retenidas al interior de la Escuela Normal Rural, que se encuentra en esta tenencia del municipio de Morelia. Amenazaban con quemar las unidades, tenían también pipas de gas y no solamente eso, amenazaban con quemar las unidades, pero con los operadores de las mismas arriba. Fue un momento tenso y nosotros ese 14 de marzo del año 2012. Reportamos lo siguiente desde el lugar de los hechos. Nos encontramos en este momento a las afueras de la Escuela Normal de Tiripetío, lugar en donde se está preparando la guardia de los estudiantes de esta Escuela Normal Rural. Acabamos de estar platicando con ellos, nos dicen que tienen retenidos alrededor de 23 unidades de transporte público de pasajeros, no son 27. En este momento, como ustedes pueden observar a mis espaldas, se están preparando para estar listos por si hay alguna acción de la autoridad en la cual se quieran recuperar las unidades que están siendo retenidas. Acabamos de platicar con un chofer, también está una unidad atrás de nosotros. El chofer de esa unidad, en este momento, acabamos de platicar con él y nos dijo que están también aquí ellos por un mandato de su empresa que les exige que no abandonen las unidades, porque las unidades, según lo refirió también así el chofer, también pueden ser operadas por los propios jóvenes y es por eso que ellos están aquí también con sus unidades. Esto es lo que está pasando en este momento, cuando están por dar las 11 de la mañana, aquí en Tiripetío, en esta tenencia del municipio de Morelia, donde se encuentra esta, una de las escuelas normales, rurales, más combativa, por decirlo de alguna forma, más combativa del estado de Michoacán.